El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, informó que desde el pasado 29 de enero, cuando se implementó el operativo Escudo Titán, disminuyeron los homicidios dolosos. Al presentar un avance de los resultados de este operativo resaltó la detención de 24 personas en la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, relacionadas con la trata de personas. Destaca la liberación de 17 mujeres de distintas nacionalidades y la detención de 24 personas en la Delegación Benito Juárez. De acuerdo a las indagatorias se tuvo conocimiento que las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en distintos hoteles y bares de la ciudad tras ser ofrecidas a través de una página web, señaló Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad. Explicó que a raíz del operativo Escudo Titán, disminuyeron los homicidios dolosos. En el municipio de La Paz hubo una disminución del 70% de homicidios dolosos en Los Cabos, en Baja California Sur. La reducción fue del 94% en Ciudad Juárez-Chihuahua, 38%. En Colima 45,8% en Manzanillo 24% en Tecomán, Colima 13% en Apaseo El Grande, Guanajuato disminuyó 61% y en Celaya 43%. Además, se cumplimentaron 476 órdenes de aprehensión y reaprehensión. Se aseguraron 140 kilos de cocaína, 46 kilos de cristal, 11.000 kilos de marihuana, 58 kilos de fentanilo cuyo costo en Estados Unidos podría superar los 58 millones de dólares. Así como 106 cápsulas de éxtasis, 20 kilos de heroína, 2 kilos de goma de opio y 49.313 litros de precursores químicos. Se erradicaron 457 plantillos de marihuana y 345 de amapola. Se aseguraron 172 tomas clandestinas, 191 armas de fuego, 928 vehículos con reporte de robo, 16 avionetas, 82 inmuebles vinculados con algún delito, 2 laboratorios clandestinos y 4 millones y medio de pesos. En otros temas, el comisionado Renato Sales confirmó que hasta el momento únicamente los candidatos presidenciales, Margarita Zavala y José Antonio Mid, han solicitado la seguridad del Estado Mayor Presidencial. También puedes leer, Renato Sales destaca disminución de homicidios en municipios del operativo, Escudo Titán, con información de Mario Torres Map. ¡Suscríbete al canal!